Bienvenidos, hoy estamos con Lain, autor de este libro que se llama La Voz de tu Alma. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, platícanos un poquito acerca de ti. Bueno, soy Lain, autor de La Voz de tu Alma, y llegué a todas estas conclusiones porque con 14 años yo era deportista de élite, me diagnosticaron una enfermedad incurable, supuestamente, incurable y descurable desde dentro. Y bueno, tuve una revelación, dos años después fui doble campeón de mi país, y después fui internacional con la selección de mi país, compitiendo internacionalmente, y de ahí me obsesioné cómo había yo superado todo eso, y empecé a investigar, 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 y a la escritura del primer tomo me había leído ya más de 700 libros del tema, y cuando acabé el último tomo, que es el onceavo, me había leído más de mil, y de ahí saqué, saqué y empecé a investigar, empecé a practicar, y vi lo que funcionaba y lo que no, y de ahí nació toda la saga La Voz de tu Alma, que son principios metafísicos o cuánticos, que es el mundo interno, para poder afectar lo externo y poder cambiar nuestra realidad. A ver, vamos desglosándolo poco a poco. ¿Qué es La Voz de tu Alma, o cómo llegar a escuchar La Voz de tu Alma? Cuando me puse enfermo, me tiré seis meses en cama, perdí el curso escolar, mis amigos después de un mes me dejaron de llamar, me quedé solo, perdí todo, la natación, el colegio, amigos, todo, y cogí depresión. Y después de varios meses de estar en depresión, llegó un momento que el dolor era tan insoportable, que decidí que no quería vivir más. Cuando estuve a punto de cometer una locura, fue cuando por primera vez escuché esa voz, que le llamé luego La Voz de tu Alma. Y esa voz me habló no de la situación actual, sino del futuro prometedor que podía llegar a tener. Y ahí empecé yo a obsesionarme con ese futuro, salí de la habitación, le dije a mis padres que quería ser campeón de España, a mis entrenadores, a mis amigos, y bueno, después de superar muchos desafíos, cambié la parte interna, que es lo que había creado la enfermedad, y después me convertí en doble campeón. Y ahí fue la primera vez que escuché esa voz interna, que a algunos le llaman intuición, en el mundo de los negocios le llaman tener olfato para los negocios. Cada uno le pone un nombre. Yo le llamé La Voz de tu Alma. Ahora, otra vez más adelante en tu vida tuviste una epifanía después de algo muy malo que te pasó. Cada vez parece que cada vez que te pasa algo muy malo en tu vida, sacas lo bueno convirtiéndolo en algo positivo. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo llevaba 10 años queriendo escribir La Voz de tu Alma, porque desde los 12 años ya leía metafísica, espiritualidad, y soñaba con poder dedicarme a eso. Pero lo iba aplazando por el miedo al que dirán, el no sentirse preparado, el miedo al que dirán, el encajar en la sociedad. Bueno, y aparte nadie quería publicártelo. Sí, pero bueno, no era tan importante eso, sino como que mis amigos aceptaran lo que yo estaba haciendo, un deportista elite, hablando de estas cosas, imagínate, no era una locura. Pero el universo siempre, Abraham Maslow decía, que era el psicólogo que hizo la pirámide de las necesidades, lo que uno puede ser, debe ser. Y el universo te va a forzar a eso siempre. Pues a mí me pasó que me llamó mi mejor amigo de toda la vida una noche y me dijo, me he acostado con tu pareja. Y le sacaste lo positivo a eso, increíble. Bueno, me quedé solo porque mis amigos se posicionaron de su lado, yo dije, yo me salgo de este grupo de chat, no quiero estar con gente con este nivel de valores, la única diferencia de que se ha acostado con mi novia y no con la tuya es que la mía le ha gustado más, pero te podría haber pasado a ti también, yo me voy aquí, no quiero saber nada de esto. Y en mi soledad, como no tenía que guardarle cuentas a nadie, fue cuando por primera vez en mi vida dije, ¿quién soy yo? ¿qué quiero hacer? ¿dónde voy? Y de ahí nació la voz de tu alma. Dinos, por ejemplo, algunos principios que aprendiste y aplicaste a tu vida con este cambio de vida y de pensamiento. Lo primero es hacerte 100% responsable. Si tú crees que alguien o algo o alguna institución o el país donde has nacido o tu pasado o la falta de un título o la falta de cualquier cosa está impidiendo que tú logres lo que quieras, le estás dando poder a las cosas externas. La mayoría de la gente le da demasiado poder a las personas de alrededor. ¿Cuántas veces hemos hecho algo para que los demás no se desilusionen o hemos dejado de hacer algo para que los demás no se desilusionen, siendo nosotros los perjudicados? Tiene que uno que darle la espalda a la mente y girarse hacia su alma y desde ahí empezar a tomar decisiones. ¿Y hablabas de un experimento con unos frijolitos? Ah, sí, siempre digo a la gente durante toda la voz de tu alma, les digo, no me creas nada, compruébalo. Hay que ser un escéptico, pero un escéptico tipo 2, que es, no me creo nada, pero voy a comprobarlo porque sí es verdad. Que planten dos frijoles con dos algodones en dos vasitos transparentes y que a uno lo etiqueten, literalmente, con una palabra bonita, felicidad, amor, ilusión, lo que sea. Y al otro, simplemente nada. Durante el día al que le han etiquetado, tienen que pensar en él bendiciéndolo. Bendiciéndolo significa bien decir. Y la palabra es el pensamiento hablado. Habla bien de él, piensa bien de él durante el día y te vas a dar cuenta, y al otro, ignóralo. No le mandes cosas negativas, ignóralo. Y te vas a dar cuenta que al frijol que le prestas atención va a crecer más rápido, se va a hacer más grande, y al otro o no crece, o crece mucho más lento. La epifanía que hay detrás de todo esto es darte cuenta, comprobándole cómo tus pensamientos afectan a la materia. Entonces, ¿qué le están haciendo tus pensamientos a tu economía, a tus relaciones, a tu cuerpo? Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Si quieren saber más acerca de Lain, vayan a nuestra entrevista print. Muchísimas gracias. Gracias, Lain. Gracias.